La cuarentena para muchas personas es quizás un infierno, pero para mí la cuarentena es un respiro de mi vida normal, mi rutina de todas las semanas. He estado cansándome de todo, ya que siempre tenía algo que hacer y casi nunca tenía tiempo para divertirme. Pero llego a la cuarentena y la estoy disfrutando al máximo. La cuarentena me ha traído nuevos aprendizajes, me enseñó a editar videos y a ser más creativo con mis trabajos. Lo que hace que la cuarentena no sea aburrida son el internet y los videojuegos. El internet está lleno de cosas muy interesantes y curiosas. Hay memes, hay noticias, hay videos de literalmente lo que sea. El internet está lleno de todo eso. Y luego aparecen los videojuegos. Los videojuegos se están convirtiendo en el arte principal del siglo XXI. He aprendido y he hecho bastantes cosas hasta cuarentena. He tenido clases de jazz y las cuales me divierto bastante. He estado jugando con instrumentos virtuales como el piano, aunque no sé nada de piano. Es bastante fácil de aprender y me está gustando mucho. Unas cosas que podrían hacer para no aburrirse en casa es que quizás no tienes que hacer lo mismo cada día. Intenta encontrar en internet cosas para hacer, videojuegos, juegos de mesa, tutoriales para hacer manualidades, lo que sea para divertirte. También sal afuera para dar una caminata de vez en cuando, dar un respiro, dar refresco. Eso sí, hazlo por tu cuadra o privada. Ahora, la primera cosa que voy a hacer cuando termine la cuarentena, con mi mejor amigo. Él y yo vamos a hacer una salida y divertirnos como nunca. Y también, después de un largo tiempo, darnos un abrazo. Esto ha sido mi bitácora, espero que les vaya bien en cuarentena y por favor, quédate en casa. Gracias. Gracias. Gracias.